No. Soy todo vuestro, no sé si estamos en vivo, estamos en el más allá, no sé si estamos en un plano existencial paralelo a la realidad, pero bueno, estamos haciendo lo que se puede en estas condiciones, mis queridos amigos. En la era de la comunicación, ¿qué diría? Sí, lo que pasa es que estamos en el año 1997 y pasan estas cosas con las comunicaciones. Efectivamente, ya cuando venga el año 2000, todo se arreglará y tendremos nuestros autos voladores, e iremos de Mar del Plata a Rosario en 5 minutos. Como cantaba Miguel Cantilo. Efectivamente, si no fuera por la música, no nos salva ni Tarzán, recuerdo que también cantaba Miguel Cantilo. Es verdad, Gustavo, vos sabés que cuando abrimos el programa, trajimos a colación el tema del humor en el rock argentino, de cómo durante muchísimo tiempo se tomó con mucha solemnidad temas críticos, y después se rebajaba a las bandas que, con ironía, con acidez, tomaban esos mismos temas que otros los tomaban con solemnidad. Hoy parece mentira tener esa visión, pero fue así. Sí, bueno, efectivamente, para mí la solemnidad es casi una enemiga del rock, no parecería ser contraria al concepto o al espíritu. Se supone que el rock tiene que ver más con la libertad, con otra mirada de la institucional, y hacer lo que se te canta el orto. Si no tenés un poco de humor y si te tomás las cosas muy en serio, me parece que sos poco rockero o rockera. Sí. Vos tenés antecedentes de tu arte, digo, porque hoy estábamos repasando acá, y te lo pregunto desde el conocimiento total. ¿Hay humoristas gráficos que se dediquen casi exclusivamente al rock? ¿Cómo lo hacés vos? Por supuesto, sí. Incluso muchos músicos, muchos cantantes o músicos, también tienen su lado gráfico paralelo. Pero sí que yo, por ejemplo, hay una dibujante muy buena que se llama Lucía Bruta, que hace historietas así, andernadas, muy punks, con mucho de rock. Ariel López B., un colega y amigo, que también aparece esa cosa más del conurbano y del rock urbano, aparece mucho. Lo mío también tiene que ver con que empecé a colaborar en Rolling Stone, después en el suplemento No de Página, después en Inrocutibles, siempre en medios que tenían que ver con el universo de la cultura joven, de las bandas, aparte a mí me interesa el tema también, entonces tenía como muchos lugares para mostrar ese tipo de material. Sí, bueno, y por otro lado también, digamos, es bastante jugado lo que hacés, porque no sé, supongo que alguna vez tuviste miedo de cruzarte con alguno y que te quiera pegar una piña, porque nunca nadie se rió del Indio Solari o de Ricardo Iorio, por ejemplo. Claro, pero lo que es medio inocente pensar es que si uno hace un chiste, que necesariamente vos estás pegándole con mala leche o estás haciéndolo desde un lugar de policía o desde un lugar contrario. A mí me encantan los redondos y toda la mitología y justo ahora, mirá, ya que lo mencionás, estoy leyendo el libro de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, No somos reyes. Qué fantástico. Y realmente, viste, está buenísimo. Toda esa mitología y los dos primeros, creo que va de mayor a menor en cuanto al interés musical de los primeros discos, creo que son mejores los dos primeros y menos interesantes los dos últimos, pero me parece todo alucinante. Igual que Soda Estéreo y muchas cosas de Espineta, son universos inabarcables en un punto, viste, tenés mucho recorrido. Ahora, también me puedo cagar de risa de eso. No, ni hablar, pero viste que siempre el arte se completa con el que lo recibe, en tu caso con el lector. Y casi siempre el prejuicio lo tenemos los que leemos eso. A lo mejor los artistas no, porque dicen, ¿cómo se va a reír de este tipo? A lo mejor el artista se caga de la risa. Igual a mí me gusta más, en todo caso, burlarme del público, de los músicos. Sobre todo cuando aparece esta cosa de, por ejemplo, la misa ricotera, parece lo religioso, la cosa dogmática, sí, 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 viste, una especie de mirada totalitaria, uniforme, que es completamente contraria al delirio que proponía a los redondos desde sus comienzos, esa cosa psicodélica, lisérgica, contracultural. Total, digamos, el monstruo se generó sin que la banda lo pudiera manejar. Es un fenómeno que no se entiende, todavía no se explicó. Claro, Juan, perdóname, voy a interrumpir. Vos sabés, Gustavo, que Juan siempre habla de la importancia que se le da muchas veces al público de las bandas. De esta manera, por más que sea como medio burlándote, ¿es de alguna manera también darle importancia? Yo no lo creo necesario, en general hablamos de eso. No, a mí lo que, digamos, me parece un poco infantil y un poco penoso a veces, por ejemplo, estos cantitos de los enfrentamientos futboleros, de los que iban a ver a Sumo los redondos puteaban a Cerati, los que iban a ver a Cerati puteaban a Sumo, los que iban a ver a los piojos puteaban, siempre había que putear alguno y había que desearle la muerte al otro. Me parece completamente idiota eso, o sea, gastar tiempo. El que no salta es determinada cosa. El que no grita tal cosa, ¿para qué carajo vino? Yo jamás me prendí en ningún cantito porque me parece una cosa completamente idiota. Que eso, por supuesto, no tiene que ver con las bandas, sino con esa cosa como si fuera a ver quién la tiene más grande, esta cultura del aguante, ¿no? De, ay, mirá qué grande el ácido, a ver quién tiene más aguante. Que es una especie de abstracción de cosas que no se sabe qué carajo es, pero que poco tiene que ver con la música y con lo artístico, me parece. Bueno, pero vos sabés que acá es un tema bastante recurrente eso, porque yo creo que eso fue fogoneado por determinado sector del rock durante un tiempo largo. Y la falta de contención social del público de esas bandas buscó un refugio ahí. Y yo creo que ahí se hicieron protagonistas y desencadenó en un montón de cosas horribles, como por ejemplo Cono Mañón, si se quiere. Claro, pero vos fijate, por ejemplo, la figura de los ricoteros, bueno, Cerati era como el enemigo número uno, porque, por ejemplo, se desmaquillaba los ojos y se planchaba la ropa, lo que era inconcebible. Pero también la figura de Calamaro, Calamaro era como, viste, la rima pelotuda, la canción radial, la cosa jitera, estaba como mal visto. Ahora, cuando Calamaro, no, cuando el indio sonar y graba el salmón, le rompió el orto a todos los ricoteros que lo puteaban a Calamaro. Como que terminó, digamos, generando una confusión o cuando... Y lo invitó a tocar a La Plata, además. Bueno, claro, pero Cerati graba con mollo en el disco Ahí Vamos. Y empiezan a hacer unos cruces donde, digamos, creo que el mensaje es, pará, acá esto es música, no sean pelotudos, ya está el chiste de que están enfrentados los músicos, ya está, somos gente grande. O, bueno, putear a Miranda, por ejemplo, los putitos de Miranda, los putos, bueno, Federico Moura en los 80, los putos de Virus. Claro. Me parecen muy pavote y hoy no damos cuenta que esa gente tiene las mejores canciones. No, ni hablar. Y, bueno, y justo hoy charlábamos también una banda como Virus que se la trataba de blandita desde el humor, el esparpajo, o, si se quiere, desde el cinismo, tenía muchas más críticas sociales que alguien, no sé, que canta algo de paz, por ejemplo. Sí, absolutamente. Yo creo que cuanto uno más escuche y más diferente sea lo que uno escucha, más interesante es el panorama, ¿no? A mí lo que me aburre un poco es cuando la cosa es muy genérica, ¿no? Cuando una banda es toda de reggae o toda de blues o toda de surf o toda de lo que sea, ¿viste? Cuando no aparece otra cosa que no sea lo dogmático o lo que uno ya siempre sabe que va a haber, me inquieta un poco. Oh, está bueno eso que decís. ¿En el humor hay ortodoxia también? Bueno, es que hablar del humor como una cosa conceptual o como una cosa, una palabra suelta, digamos, tiene que ver con de quién venga, qué búsqueda tenga, qué búsqueda tenga... Bueno, en el tuyo, en el tuyo, por ahí. ...qué le se tenga. No, yo trato, primero de hacer algo, primero trato de que sea gracioso, que desde el dibujo, desde lo que cuentas, desde que tenga una idea, de hecho me cuesta hacer dibujos o cosas simplemente por el hecho de dibujar sin que estén contando algo, ¿no? Sin que pase algo, sin que digan algo, sin que sea una idea. Viste, el dibujito suelto no me dice mucho, es como una especie de vehículo para contar alguna idea, algún pensamiento. Así que después tiene que ver también el lugar, ¿no? El lugar, el contexto, si vos lo hacés en un suplemento de rock, si lo hacés en la revista Barcelona, si lo hacés en la revista Villiquen o si lo hacés en la revista El Vaticano, qué sé yo. Sí, también vos estás hablando ahí muy de un trabajo individual. Me imagino también que muchas veces trabajás en equipo donde hay otra persona a lo mejor que hace los guiones o hace vos los guiones y otra persona dibuja. ¿En ese caso se convierte un poco en esto que vos decías de el dibujito porque sí cuando el guión es de otro? Bueno, eso casi no me pasa lo que decís. Tenés razón porque a diferencia de, por ejemplo, los grupos de rock o las cosas, no sé, las películas o cosas más colectivas, casi todo mi trabajo como historietista es individual. O sea, yo escribo, dibujo y empieza y termina por mí. Lo escaneo y lo mando y sale lo que yo quiero y como yo quiero. Ahora, entonces tengo las decisiones con lo bueno y con lo malo que tiene que pasan por mí. Lo que decís de hacer cosas en colaboración pasa poco. Por ejemplo, hace una semana salió un libro que ilustré de Hernán Casciari donde yo fui, ya papelito, que es una especie de fábula para chicos, media como un cuento sobre las... Pero a través de la obra de otra persona que me vino cerrada y yo, digamos, con una cosa más colaborativa que también es interesante para salir de lo habitual que siempre es la misma cosa de uno con uno. Uy, ¿qué pasó ahí? No, 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 no pasó nada. Estamos acá. Bien, perfecto. Están haciendo poco. Es un programa tan rockero que hacen poco los conductores. Están haciendo poco. Tira los micrófonos a la mierda. Gustavo, de algún rockero argentino icónico, ¿no? ¿Alguna vez no te reíste? ¿Te falta alguno? Va, vos no te reíste, no, perdón. No hiciste alguna tira. Y lo que pasa es que, mirá, por ejemplo, las tiras que hago para el supleno, ¿no? O el Rolling Stone. Tienen que... Uno a veces trabaja con gente muy icónica, Espineta, Papo, Cerati, El Indio, etcétera, porque son figuras que tienen primero un universo muy definido y ya están como muy establecidos. Vos, ya la referencia está como establecida. Hasta mi vieja sabe quién es Elina Solari. O no le tengo que contar. Entonces, si hago un chiste con, no sé, Lucas Martí, o con Richard Coleman, o con Diego Frenkel, o con Juana Molina, o con... que también los hago y los he hecho, tengo que tener cuidado que se entienda aún sin saber quién es el personaje. Claro. Que no sea una cosa de nicho para pocos y que mi vieja se quede afuera, a pesar de que sea un chiste de rock. Pero de los icónicos no te quedó ninguno. Uy, no sé. Ahora que estoy haciendo un montón como de jodas a tapitas, trato de hacer como... también meterme con... por ahí viendo con quién nos jodí. Por ejemplo, con Miguel Cantilo, hablando de los músicos más veteranos, creo que nunca hice nada. Uy, con la marcha a la bronca tenés para ser dulce. Totalmente, claro. Claro, bueno. Cosas que son muy, digamos, iconográficas y que han atravesado generaciones. Los mil y un discos que no sabía que produjo Melero. ¿Es un libro que ya salió y yo no me enteré? ¿O es algo que va a salir? No, mirá. Eso... Estoy terminando un libro que va a compilar las páginas que hago para la revista Los Inreocutibles, que son como de rock, de pop, de joder con el universo este que hablamos. Y había una página de esas, de Los Inreocutibles, que eran... te llamaban discos que no sabías que produjo Melero y eran un montón de tapitas. Agarré ese material, lo empecé a ampliar, dibujado con otro diseño, qué sé yo, y me empecé a comparar y empecé a hacer uno, dos, tres, pa, 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 pa. Ese material de los discos va a ser como... va a estar en este libro que va a salir por Gourmet Musical, la editorial que sacó el libro de Cemento, el libro ahora de Nicolás y Garzabal sobre el indie post-cromanío que está muy bueno. Entonces, todo el material de los discos que no hizo Melero no está... todavía no salió impreso, pero va a salir en un par de meses, en un libro que todavía estoy definiendo el título, así que estoy ahí viendo, me inquieta no tener el título cerrado. Pero no le podés poner así, está buenísimo ese título. Y lo que pasa es que puede ser, pero esto va a ser como una especie de eje vertebral o de separadores, ponerle, no de todo el material. Pero sí, no me decido todavía. Estoy ahí porque estoy definiendo la tapa y terminando páginas y haciendo detalles para que salga cuanto antes. Y ahí va a estar todo este material del que hablamos. Por último, ¿le falta humor al rock argentino o no? No sé si le falta o le sobra, pero... Probablemente sí. Por lo menos le falta humor al público. Igual ahora el rock prácticamente es completamente under, es como un retroceso. Yo creo que hoy estoy seguro, que hay un montón de chicos de 15 años que no saben quiénes son los redondos. Pero seguro, no te digo que no sabe quién es acorazado por Temkin o él mató, que no sabe quiénes son los redondos, y que sabe quiénes son los artistas de reggaetón, que realmente creo que es la música popular o la cumbia, otras cosas. Y el rock ahora me parece que... De hecho, los festivales, no sé, Personal Fest o Cosquino, hace cuánto que las bandas que cierran son Babasónico, Catupecu, Los Cafres, Babasónico, Capanga, Carajo, Babasónico, Los Cafres, Carajo, Catupecu, ¿no te va a gustar? Y Carajo, y Carajo, y Carajo, y Cafeta Cuba. No, Cafeta Cuba no. No, Cafeta Cuba no cierra ni los... No, no, pero digo, las bandas grandes son las mismas hace 15 años, Las Pelotas, Catupecu, Eruca Sattin, no sé qué, hay poca, digamos, el Mató es como la última banda o los espíritus ahora que salieron del underground y que casi son o están por ser masivas, pero, no sé, me parece que es un estado de las cosas, qué sé yo, no sé qué pasará y qué pasa, no sé si es un carajo, a ver. Se me ocurrió otra, Capuzotto y vos son los dos referentes del humor vinculado al rock, ¿te parece o no? Referentes más conocidos. Porque ya me lo brata. me parece lo que hace Capuzotto buenísimo todo. Él quizás tenga una cuestión más, viste, viendo sobre todo la música que pasaba en su programa que metía mucha música alucinante, mucha música progresiva, mucha música de los 70, mucho aquelarre, color humano, box day, y a mí eso me interesa pero no lo curtí tanto. Pero sí, me parece que es un imaginario, el que hace humor con el rock se fija en criticar a los shates, a las pelotudeses, al ego de los músicos, a la cosa más infantil, ¿no? Este, del imaginario que es entre tierno y estúpido. Las dos cosas al mismo tiempo. Antes de que cortemos con Gustavo, Juan, quiero que veas... Más despedida que los chanchaleros. No, claro, sí. ¿Vos sabés que me impresiona mucho el parecido del tono de la voz, la maredad de hablar, todo eso? Aquí la es pi. No sé si... Puede ser, es verdad. ¿Te lo han dicho eso? Sí. Mucho me pareció. No recuerdo que me lo hayan dicho. Lamentablemente no se toca ningún instrumento, cosa que es una gran frustración. Por eso, por eso se chiste con los músicos. Pará, pará, porque te cuento una. Estoy grabando mi primer disco solista, atención. Ah, ¿Cómo? Atención. y escúchame, pará, porque podemos pensar algo para Rosario. En dos semanas debutó como artista solista, debutando para uno de mis ídolos, que es Ricky Musso, ex cuarteto de Nos. Ah, mirá. Así que vamos a ver. Justo hablamos de ellos hoy. Ah, bueno, yo soy muy cuarteto, por lo menos de toda la época, menos la última, que es un poco menos interesante. Claro, que de hecho, él no se separó por eso, también medio por un cambio ahí en la banda. Total, Ricky, el hermano de Roberto, cantante, líder. Que tiene un programa de radio también en Montevideo. Ah, pero estás informada, claro, él tiene un programa llamado Servo. Totalmente, bueno, él se fue de cuarteto por diferencias musicales, cuando la banda empezó a ser cada vez menos rockera y más para todo público, si querés, más... Sí, digo, pero como un sonido más producido más para todo público que para un público más de rock o más... Justamente, hablando del humor, perdió el humor completamente el cuarteto. Claro. Oye, el cuarteto no se... Pero aparte, un humor muy negro también, la pequeña Leti, un humor oscuro. Ah, pero te vamos hablando de una conocedora. Pero hoy el cuarteto de Nos, el cuarteto de Nos, si me duele decirlo, es el golpe uruguayo casi. Es verdad. Igual te rescato Buendía Benito de Humor Negro, te lo rescato. No, me parece un temazo. Hasta por fiado me gusta. Los últimos dos Habla Tu Espejo y el último, el último tiene algunas cosas lindas, pero es una banda que, viste, esa imagen de Le Pegó el Viejaso o empezaron a hacer, hablar de temas muy serios. Claro, sí, sí, sí. Viste, la edad y el paso del tiempo y cosas muy grandes. Y los hijos y los padres. Claro, un tema al Alzheimer, un tema a la niña que crece y que va a ser una mujer, no sé qué. Más que humor al rock, le falta humor a los viejos, entonces. Probablemente. Bueno, también me parece Las Pelotas, que es una banda, o bandas que pierden esa dureza. Las Pelotas venían a hacer una cosa muy, muy densa, muy, muy, como post-punk y lo último de Las Pelotas es casi U2. Sí, pero vos sabés que tenés razón, pero mientras decías eso, porque es una banda que me gusta, me puse a pensar en So Soy Un Pato, y que no lo entendió nadie ese tema, en el medio del proyecto U2 y es el tema que mantiene un poco el humor también. Sí, está bien, igual viste que a veces los temas, cuando hablamos de humor al rock, uno puede pensar, o sea, podés pensar en temas con chistes, o temas tipo pila a pila, o temas más, más como, entre comillas, más pavotes, o temas menores, o temas que tengan el humor desde la eronía, o sea, más filosos, o que tengan humor desde burlarse con el propio género, con, no sé, cagarse, digamos, en los tópicos con los que el rock no se debería meter. No, totalmente, de hecho, el tópico de la charla era más este que estás diciendo vos que temas graciosos. Sí, nos refuimos del tema y no cuando al final lo del proyecto solista. Lo que mejor me puede pasar es que un músico se ofenda, es como una especie de pequeño triunfo, ¿viste? Cuando sé que alguien o me llega el rumor o algún comentario o una puteada de alguien, ¿cómo te metiste con Charlie? Y digo, ah, pero qué divertido, qué pelotudo, es un chiste. Y claro, es verdad, es verdad, eso es lo mejor. Sí, te interrumpimos tu proyecto solista, que al final, ¿cómo es? Como músico, ¿no? El dibujo, hay muchos colegas historietistas que también cantan tango, Max Aguirre, Pablo Falló, Ariel Olivetti, gente que tiene todo un laburo de, bueno, hasta tú, te tú te sacas un libro de tangos escribiendo tangos. Pablo Ramos canta tango también. Totalmente, bueno, el dibujo es muy estático, es muy inorgánico en un punto, es muy solitario. Y la cosa más de la música en vivo y hacerse el artista y eso es más divertido. ¿Por eso ya no lo hizo Liniers y Kevin Johansson? ¿O no es otra cosa? No, 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 yo en este plan que te estoy contando no tiene nada que ver con el dibujo, es simplemente música, yo soy, canto mis canciones, no tengo ningún tipo de talento musical de ejecutar un instrumento, pero estoy con un músico, Pelu Romero, de la banda Los Baremoy, con el que hacía un espectáculo musical el año pasado y demás, y ahora estamos haciendo el disco y vamos a debutar, como te contaba, abriendo para Ricky Musso en un par de semanas en Buenos Aires y vamos a ver si es el comienzo de una gira que terminemos abriendo para, no sé, Arcade Fire, Resco Chilipepe, si bandas emergentes de este tipo. No entiendo cómo no nombramos a Los Baremoy en toda la charla que tuvimos abre y previa de las bandas con humor en el rock argentino. Bueno, absolutamente, Los Baremoy digamos, se cagan en risa y deconstruyen esta cosa de los tópicos, de los sellos, de los estilos, del decálogo, de todo el universo más serio y más académico y como la de la ortodoxia. Bueno, el músico que estoy trabajando es con Pelu Romero, bajista de Los Baremoy y productor musical y amigo con el que estamos haciendo estas canciones que casi te diría que tienen poco y nada de... no son chistes como los que puedo hacer dibujando, es otra cosa. Ahora, mira, lo comprometo al operador que busque la versión de hambriento como un lobo de Los Baremoy para cerrar esta nota. Ah, pero me sorprendió porque cada cosa que tiene yo digo no van a saber de qué hablo, Cuarteto de Norrique Musso, sí, el tema todo, Los Baremoy, sí, no sé qué. Pero por favor fuimos a la facultad, Gustavo, fuimos a la gente especializada. Fuimos a la facultad un montón de años. Efectivamente, bien, una sorpresa, debo decir. Te mandamos un abrazo, Gustavo, muchísimas gracias por atendernos, sobre todo, porque no, generalmente, te hacemos o te hacen notas cuando venís a presentar algo, venís a visita, en este caso no, quisimos hacer una nota fuera de agenda para charlar sobre esto que nos interesa. Sí, totalmente, pero este año, con esto que te digo, el proyecto musical y con el libro que va a salir y demás, probablemente nos veamos con cosas para presentar, así que le mando un abrazo y espero que nos crucemos en un par de meses por allá, por Rosario o por donde sea. Dale, capaz que venís a la Craco Bambú. Y seguramente, me parece que sí, así que me parece que estoy ahí pensando que siempre es un lindo momento para ver amigos y ver cosas y comprar muchos libros. Te mandamos un abrazo. Abrazo, amigo, gracias, chau, chau. Era Gustavo Sala, humorista gráfico, pronto a presentar su primer proyecto como músico. Nos vamos y debemos un montón de tandas, pero pongamos esta de los Barenboi que es muy divertida.